¡Me dispararon, González! ¡Me dispararon, González! ¡Dios mío, qué hacemos! ¡Dos dios, señora Luce! ¡No puedes! ¡Bájate! 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 ¡Por favor, no dispárate! ¡Bájate! ¡No dispárate! ¡No dispárate! ¡No hayas que ya! ¡Ya! ¿Qué pasó, pues? Pues te estuve observando en los ensayos y en el show. Y yo te quiero proponer algo. ¿Qué? Un nuevo baile. Conmigo. ¿Qué? Ajá. Perdón, no entiendo bien. A ver, yo fui un bailarín en Las Vegas. Hace muchos años que no bailo. Y cuando te veo a ti, con tanta entrega en el escenario, y tanta pasión y empuje para estar a la altura de las damas, pues recuerdo que la pasión que yo sentía yo era extraño. Ay, no sé. ¿Estás seguro? Pues es que tienes bailarinas bien experimentadas, ¿no? Que llevan mucho tiempo contigo. La Paloma, Marlene. Sí, pero... Este baile que imagino lo pensé para ti. ¿Sabes? Que el arte es como... Como guanta medida. Y... Alguien te inspira. Y no se lo puedes dar a otra persona. Ay, no sé. Ya me pusiste en el peor. No, sí. Yo sabía. Yo sabía que ese era el plan que vos tenías. ¿Vos qué creíste? Yo no me iba a dar cuenta de quién eras vos en realidad. Vos lo que sos es una... No, mamita. Yo sí me doy cuenta. Vos sos una de esas solapaitas. Oye, mi hija, me siento que no rompe un plato y rompe toda la vajilla. ¡Qué la madre! Basta. ¿Permiso? ¿Estás segura de lo que vas a hacer, niña? La única persona que nos puede ayudar, no. Tú tranquila, ok. ¿Brandon? 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 Les gané con paz. A ver, a ver. Ahora se voy a eso, orale. Si os haga una. Si es verdad lo que todos dicen por ahí. Estás bien chula. Gracias. 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 Vamos, qué lujo de verte por aquí. ¿A qué devuelve el grito? Pues pasamos a ayudar. Pero también a proponerte un negocio. Yo llevo años trabajando con vos, Jim. Y nunca, nunca se te ha ocurrido ofrecerme a mí una cosa así. ¿Usted parece justo? Solamente porque te querés llevar a esta perra a la cama. ¿Por qué todo el tiempo me estás juzgando? No más, paloma. ¿No más? Eso es lo que te digo yo, Jim. No más. ¿Cuál es la necesidad de tanto insulto conmigo, ah? Lo puedo llegar a dar la oportunidad porque tienes sensibilidad y pasión. Y aunque tú tienes constancia y muchas cosas buenas, pues con eso se nace y tú no lo tienes. ¿Eso es lo que te dices de mí? Sí. O sea, ¿qué me tenés aquí de adorno o por lástima? ¿No sabes qué? Te lo voy a ahorrar, no me contestes. Renuncio. No. Quédate con esta nalquipro. No, no puedes renunciar. Quédate. Ay, paloma, no puedes renunciar. No puedes renunciar. Piensa bien las cosas. Tú eres de las mejores bailarinas. No, no, mi amor, no. No te equivoques. Yo no soy de las mejores. Yo aquí soy la mejor. No se detenga, señor. No se detenga. Síganle. Síganle, por favor. No. Ya. Ya nos perdimos. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Te juro que la vida pareciera que se empeña en quitarme todas aquellas personas que quiero. Sabemos qué pasó con Salas. Vamos a pedirle a Dios que esté conmigo. Ojalá que así sea. Salas arriesgó su vida para salvarnos. Soraya. Yo te juro que ya yo no aguanto más. Ya no tengo fuerzas. Ya no puedo. No puedo. No puedo rendirse, señor. Tiene que seguir adelante. Tiene que seguir adelante. No se rinda. Ah, bueno, pues. Yo hago las horas extras que me pide, pero usted me recupera el dinero que me quitó. Vamos. Regresar. No, 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 Emiliano. A ver, una cosa es el dinero que perdiste y otra cosa lo que te corresponde hacer. Aquí no ha cambiado nada. Pero a ti, madres, eso no es justo. Y usted lo sabe. Todavía ni siquiera cumple las horas que te corresponden. Oiga, patrón, discúlpeme, pero Emiliano, la verdad es que sí tiene razón. Digo, ya le descontó. ¿Qué más le quiere quitar? A ver, tú no te metas, Indio, porque te puede ir peor que él. ¡No, no, no, no! ¡No, no! Emiliano, ¿dejiste? Pídele disculpas. Pídele disculpas. Suéltame, suéltame. Suéltame, 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 porque le voy a hablar a la policía. Le voy a hablar a la policía, dice. ¡Vas! ¡Vas! Márcale a ver de cómo nos toca, ¿eh? Te vas a venir a un trabajador que estás robando dinero. Márcale. Suéltame, suéltame, suéltame. Están despedidos, cabrón. La música y las canciones. Si te gusta escuchar...